¿Cómo están? ¿Despiertos? Bien. En nombre del gobernador, el gobierno de Puerto Rico, agradecemos la invitación a estar aquí, está Eduardo, a esos heads, organizadores. La Junta Reglamentable de la Comunicación de Puerto Rico no tiene jurisdicción sobre el Internet. El Internet es muy raro y difícil para el gobierno y los reguladores. ¿Por qué? Porque la tecnología, como debe ser, se mueve mucho más rápido que la regulación. Y ahora mismo los gobiernos no saben qué hacer con el Internet. Y eso es bueno. La Internet ha revolucionado las telecomunicaciones a un punto de que de no existir ahora, su evolución es exponencial y geométrica. No sé si recuerdan, cuando los números de teléfono de 787 se iban acabando, pues la Junta, ahí sí tenía jurisdicción y se hizo el nombre del plan de Puerto Rico, se añadió el 939. Pues hasta hace poco, hasta una década, ahora vi Internet, se inventaron lo que explicó Eduardo Díaz, los números de IP, las direcciones IP. El IPv4, pues tiene 4.3 billones de números, de posibles números de teléfono de Internet, direcciones de IP. Eso se agotó. Se agotó. Ahora estamos en transición de IPv6, que da la posibilidad de un número que es casi impensable, de posibilidades, como 10 a la 36. Es un número que tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, pero no es un Google, es más que un Google. Entonces, el Internet es un fenómeno que es tan y tan rápido y tan democrático, tan horizontal en su gobernanza, que los gobiernos están dando cuenta de que join or die. ¿Y qué quiere decir con esto? Normalmente, o la historia ha sido que los países han regulado las telecomunicaciones de formas muy estándares, muy nacionales. Tú tienes la FCC, tú tienes los reguladores europeos, en su pequeño territorio, haciendo normas para su pequeño territorio. Pero la Internet es un fenómeno que es tan agnóstico a las fronteras, tan agnóstico a los conceptos nacionales y territoriales, que se han desarrollado nuevas instituciones muy extrañas, porque no son gubernamentales. Son, nacen de lo privado, pero acaban siendo como organizaciones internacionales, pero son organizaciones internacionales donde los países son stakeholders, un stakeholder más. Pero está ICANN, por ejemplo. ICANN es la cooperación Internet que asigna nombres y números. Pues es algo como el regulador de Internet, pero no es un regulador, asignó de forma muy técnica todo el tema de DNS, todo el tema de los dominios de Internet. Ahí los gobiernos tienen un espacio pequeñito en el Government Advisory Committee, pero eso es un espacio. También están los usuarios. Un usuario es igual que un país en ICANN, en términos teóricos. Entonces se llama la gobernanza multi-stakeholder. Y eso es un nuevo mundo que está cambiando las reglas, incluso del derecho internacional, que significa regular. O sea, los reguladores estamos viendo cada vez más como stakeholders en ese ecosistema ultrademocrático y horizontal de Internet. Eso se los digo para que vean lo revolucionario que es esto. y realmente cada vez más personas lo entienden. Hay pocas personas como Eduardo y Alfredo que llevan en estos años y años y años. Eduardo yo creo que envió su primer email hace como 30 años. ¿Verdad? Hace 30 años. En Bell Labs. En Bell Labs. Pero poco a poco nos estamos dando cuenta. Recientemente la FCC emisió una norma que se llama, la habrán escuchado como Net Neutrality, pero poco tiene que ver con neutralidad. La norma de Net Neutrality, a mi juicio, no es otra cosa. Lo que hizo la FCC, la FCC declaró que el Internet es telecomunicación. ¿Por qué? Para tener algo que hacer. Porque si no, si no, si no la declaró la telecomunicación, antes era un servicio de información. Como un servicio de información, la Internet era, para fines regulatorios de Estados Unidos, como un periódico, como un, es primera enmienda. Pero la FCC ahora, yo creo que para no quedarse, para no quedarse sin nada que hacer, pues declara al Internet Telecomunicación, y después dice, pero no lo voy a regular. Puedo, pero no lo voy a hacer todavía. Bajo una premisa de que quiere resolver los problemas sobre neutralidad, sobre, sobre, digamos, países, digo, instituciones, corporaciones, pagando para llegar más rápido a consumidores que otros. Pero ese problema realmente no existe. No creo que hubiese un problema que resolver. Pero un poco, los países están tomando las decisiones para ver qué hacen con esto, pero también a la misma vez están adentrándose muy fuertemente en el mundo internacional de gobernarse. Eso es la introducción. Quería hablarles de otra cosa también. Quería hablarles de que Puerto Rico está muy bien en este ecosistema. Puerto Rico, bueno, estas son cosas que hacemos la Junta. Esta gráfica lo que demuestra realmente proyectos que hacemos desde la Junta que son de fomentar el Internet. Estos son centros de Internet o plazas Wi-Fi que nosotros, bueno, financiamos para el tema de brecha digital para que haya más acceso. Y otros proyectos. No viene mucho al caso, pero la Junta sí está metida en fomentar el Internet. Puerto Rico va muy bien. Como les dije, pues ha habido esta explosión exponencial geométrica de uso de Internet, de cantidad de usuarios de Internet, de direcciones IP. ¿Y cuál es la respuesta infraestructural a eso? Pues los países tienen que tener suficiente ancho de banda para manejar ese volumen de no solamente personas. Ahora estamos entrando en la cuarta revolución industrial de la cual el Internet de las cosas le llaman IoT, Internet of Things, es un Internet donde los seres humanos están, los seres humanos son afterthoughts, son aparatos inteligentes conectados entre sí. Y son aparatos, o sea, no es que un aparato esté mandando información al Internet, son aparatos que tienen su propia dirección de IP, por eso la necesidad también del IPv6 que tengamos más direcciones. Pues, ¿cuál es la respuesta? Los países tienen tener ancho de banda, ¿cómo lo logran? El mejor mecanismo es mediante fibra óptica. La fibra óptica es una infraestructura con un gran ancho de banda, lo que quiere decir que puede manejar mucha información, tiene mucha frecuencia para manejar información a alta velocidad. Y los países que están haciendo buenos de estilo de fibra óptica pues están dando buenas velocidades. Puerto Rico, esta gráfica demuestra, esto es Latinoamérica, también pueden ver también las velocidades promedios, en España, España, Estados Unidos y Canadá, pues estas son las velocidades promedios de Puerto Rico que están número uno, número uno en América Latina en velocidades promedios y número tres, digamos, a nivel hemisférico en velocidades promedios. En Puerto Rico el fenómeno ocurre con una mezcla importante de los despliegues de fibra óptica hasta las dos redes de telecomunicaciones y entonces la distribución de señal mediante 4G LTE que es otra cosa que una tecnología inalámbrica que permite gran ancho de banda y que está en constante mejoramiento y más el fenómeno de que Puerto Rico está ultra conectado en términos de que cada uno, cada persona, todos ustedes deben tener un smartphone ahora mismo de ustedes. pues el teléfono inteligente y en alguna medida también las tabletas se han convertido en Puerto Rico en el mecanismo de acceso a Internet mucho más que laptops y otros mecanismos. que los puertorriqueños están muy, muy conectados y todo el tiempo accesando Internet y todo esto se registra que estas estadísticas estas estadísticas son de la ITU que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU o estas son de Akamai no, estas son de Akamai perdón, estas son velocidades. Akamai es este han visto a veces cuando hacen searches Akamai son servers, servidores que están en diversas partes del mundo y están tomando pasivamente las muestras lo ven lo ven transparentemente todo el mundo entrando haciendo su search sus feeders su search y ven y eso se va acumulando 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 y saben estos números así que como pueden ver Puerto Rico está muy bien pero aquí estamos hablando de Megabytes las metas que queremos son Gigabytes esta es la velocidad promedio los picos en Puerto Rico promedio son como 40 a 43 promedio esta gráfica es que la veo bien chiquita aquí esta es del aumento en Puerto Rico en usted lo ve mejor que yo este exacto el promedio el acceso el acceso el acceso bandas en Puerto Rico y América Latina y Puerto Rico de nuevo ven que la media es eran 2013 42 y en el 2013 Puerto Rico estaba en 73 en el 2014 79 casi 78.7 o sea que vamos subiendo vamos subiendo acceso a la red esta fue esta es de la UIT miren esta otra gráfica esta es de Akamai esta es del primer cuarto de de que año 2014 no primer cuarto 2015 esto es Akamai también haciendo sus medidas la velocidad promedio que aquí pusieron de Puerto Rico 9.6 casi 10 megabytes de velocidad promedio por encima de la velocidad promedio de Estados Unidos que es 4 megabytes y ven el pico que ponen aquí de promedio y ponen a partir de 42.4 por encima de muchos países y segundo con Canadá en velocidad pico esto es ah perdón esta es velocidad pico móvil esto excluye líneas esto excluye las líneas esto es solamente móvil o sea que Puerto Rico tiene muy buenas velocidades móviles en demás de líneas pues estamos mejorando otro dato importante esto también viene de la ITU de nuevo el mismo número 78.8 de penetración de internet muy buen número muy buen número ¿cómo se saca esto? sacan del censo sacan de ITU sacan de usuarios de usuarios de Facebook cuantos hay Nielsen otras maneras de hacer estas estadísticas estos números son muy de terceros no es Puerto Rico creando estos números tienen mucha mucha credibilidad y nos ubican en una gran posición en el mundo de hecho Puerto Rico está por encima de muchos estados de Estados Unidos en temas de penetración aquí hay unos cuantos que salen en la misma estadística de Iowa Indiana Illinois pero podemos hacer más siempre aquí el detalle es y está empezando este año la competencia en fibra hasta las casas como quizás le mencioné Eduardo o quizás no Puerto Rico tiene un plan se llama el plan y la gigabit el gigabit y la plan que es básicamente que tenemos que hablar no de megabytes sino de gigabytes y decimos gigabytes por decir algo queremos la mejor velocidad posible al mejor precio posible a la mayor cantidad de gente hoy como les dije la mejor tecnología para la mejor velocidad es fibra óptica pues este año justamente ya tenemos una serie de operadores empezando a hacer los primeros los despliegues de fibra hasta las casas tenemos una sucesora de de lo que era Coquinet no no Caribenet Caribenet que es el primer ISP privado de Puerto Rico Caribenet se convierte en critical hub networks y otra configuración la más reciente se llama óptico-fiber óptico-fiber es un despliegue siguiendo un poco el modelo de Google de Google Neighborhood es un poco ven áreas áreas residenciales con alguna capacidad son pudientes también dispuestos a comprar el servicio y ya está haciendo despliegue en Ocean Park creo que en lugares de Guaynabo en otras partes y lo he visto funcionando velocidades de 800 megabytes por segundo por 70 dólares y simétrico la misma subida y bajada el tema de la simetría es muy importante porque cable cable es muy asimétrico cable digamos que te da algo como 100 megabytes bajando en una buena conexión pero subiendo es muy impredecible y lo que impulsa en gran medida las economías del conocimiento y las industrias creativas es el upload el upload speed porque digamos un amigo mío que tiene este problema él tiene su taller tiene uno de sus talleres creativos con sus computadores y sus cosas que es Mayagüez a veces le sale más rápido llevar su CD con su DVD con el proyecto el que sea de promoción o alguna cosa visual le sale más rápido montarse un carro de Mayagüez a San Juan que hacer un upload y mandarlo eso es dinero perdido su upload no es el mejor pero con una conexión simétrica que tenga por 500 megabytes de upload o 600 megabytes de upload eso es así puede bajar mandar películas blu-ray completas en segundos etcétera o sea que queremos no solamente alta velocidad de download queremos que sea alta velocidad de download y upload de forma simétrica está empezando Optical Fiber ya lo he visto funcionando ahora un poco está empezando una sucesora de ha escuchado Aeronet Aeronet ahora tiene una corporación o una o un business o sea una compañía que se llama Gigabit 1 Gigabit 1 muy calladamente ha alambrado con fibra bueno tiene una mezcla de fibra y microondas es una mezcla de tecnología y han logrado acaparar como ya como 10 edificios por salturse a torre y eso tiene ahora asustado a la gente de Claro y a la gente de Liberty y así es que funciona la competencia alguien hace algo cambia un poco las reglas del mercado básicamente aquí el tema era dar estas velocidades dar velocidades de giga o cercanas a giga con la estructura de precios que hoy está dando Liberty o Claro por megas entonces pues cuando alguien lo hace pues el otro tiene que acoplarse y ahora también muy calladamente ahora Claro está haciendo cosas y eso es muy bueno para el consumidor que esta competencia esté empezando hace hace un año estábamos en 0% de penetración de fibra hasta la casa y ya estamos por encima del 1 pero estamos empezando les decía que hemos estado de los reguladores estamos dándonos cuenta de la importancia del mundo de gobernanza de internet yo les trae un saludo perdón realmente yo también me enamoré del internet y estoy muy muy entrado en el tema de ICAN yo soy vicepresidente y expresidente de una organización que se llama Regulatel que es el foro latinoamericano de entes reguladores de telecomunicaciones que son todos los reguladores de telecomunicaciones de Latinoamérica y de España Portugal e Italia y Regulatel es un observador del Government Advisory Committee de ICAN que es el cuerpo digamos consejero el advisory body a la junta de ICAN que plantea las posturas gubernamentales en los temas de política pública de internet y gobernanza de internet entré ahí tuve la oportunidad de estar en el GAC como observador porque no hay voto pero como observador pero uno puede opinar es muy yo pensé si esto será cierto uno puede ir aquí esto pues así en Buenos Aires que fue ICAN 54 allí hicimos unos planteamientos y estaba en Estados Unidos lo querías asesinar porque lo estábamos decidiendo creo que era posible quién es este observador hablando aquí y la gente de Perú hablando en Estados Unidos con temas muy importantes de política pública del rol de las normativas de derechos humanos en internet el rol de las normativas de propiedad de propiedad intelectual en internet muy interesante y nos hemos adentrado en esto y en esta actividad internacional pues también les quería aprovechar la oportunidad para un plug hemos estado muy metidos y estamos trayendo actividades de esta índole en Puerto Rico la más importante obviamente en octubre fin de octubre que es la reunión anual de ICANN que es la más importante es una reunión que vienen de afuera de 2.000 a 3.000 personas los players los stakeholders en internet como dijo Eduardo Binserf otras personas Fadi Fadi Chejade el expresidente de ICANN acaban de nombrar esto es interesantísimo acaban de nombrar del presidente de ICANN del futuro presidente pero ya está nombrado el 3.000 mayo a Goran Marvy Goran Marvy era miren que interesante era o es y acabará pronto el presidente de lo que sería la Junta General de las Dominaciones de Suecia el PTS este sueco regulador ahora tiene que cambiar su perspectiva de mundo la perspectiva de mundo de regulador que es un mundo triangular en donde el poder público está arriba y todos los dados tienen que seguir la directriz a cambiar su espejuelo a entrar al mundo de gobernanza multistakeholder horizontal de internet como presidente pero a la misma vez hay que reconociendo la importancia de la visión gubernamental técnica de Telecom en la ecuación pues Goran Marvy ahora va a ser el futuro presidente de ICANN y también está en Puerto Rico y muy interesantemente también Marvy era el presidente de BEREC que es el Body of European Regulators o Electronic Communications que es como el Regulatel lo que nosotros perseguíamos pero de Europa la BEREC es como una proto FCC de la Unión Europea o sea que cosas muy interesantes están pasando instituciones nuevas muy subi generis es difícil saber que cosa es hay que en el punto de vista de derecho internacional es una agencia internacional que no importa la realidad es que se está reconociendo poco a poco que es la Autoridad Internacional todavía es una corporación californiana sin fide de lucro pero en proceso de salir de esa normativa y entrar a nacer como una cosa nueva muy interesante que fíjense yo soy abogado y jurídicamente yo lo lo hay una analogía más o menos con el tema del Comité Olímpico Internacional el Comité Olímpico Internacional es una corporación suiza uno piensa que el Comité Olímpico es como una organización como la ONU el Comité Olímpico Internacional es una corporación suiza con subsidiarias en los países es una organización privada pero pero de tanto interés público sigue siendo un negocio pero de tanto interés público y de tanto peso emocional nacional en los diferentes países y también están con ideales muy particulares olímpicos bien altos toma una vida propia sui generis y hoy día después de no sé creo que 150 años de su fundación moderna pues el Comité Olímpico Internacional pues es un observador en la ONU es una cosa como cuasi pública pues yo veo que igual la Cruz Roja es lo mismo la Cruz Roja es una organización internacional pero no es otra cosa que una corporación suiza y también una corporación norteamericana aunque su nacimiento haya sido como corporativo privado toma una vida propia por la credibilidad que tienen porque funcionan porque queremos un internet abierto un internet único y abierto un internet fragmentado y controlado por países los países han dado cuenta que esa es la mejor manera de procurar el internet reluctantly se han dado cuenta los republicanos quieren parar por ejemplo en Estados Unidos el proceso de perder el poder sobre ICANN pero yo creo que ya está bastante caminado y de hecho Puerto Rico sería la primera reunión de ICANN post le dicen el IANA el IANA Transition es el destete de Estados Unidos un poco es IANA es la organización que asigna nombres o la función que asigna nombres de internet y números y el IANA hoy todavía es un contrato con el departamento del comercio de Estados Unidos que es la jurisdicción y ese contrato se disuelve y Puerto Rico hace el primer ICANN con una nueva ICANN internacionalizada distinta nada les digo todas estas cosas para que vean que el internet es un mundo técnico pero también un mundo fascinante desde el punto de vista sociológico ya desde el punto de vista político desde el punto de vista jurídico aquí debe haber personas de todo tipo de interés Puerto Rico está muy adentrado Puerto Rico tiene la particularidad que en el mundo de internet como Puerto Rico es caribeño norteamericano y latinoamericano pues estamos en una exposición muy interesante ¿por qué? porque desde el punto de vista de la gobernanza de numeración lo que se llama la asignación de IPX y de DNS etcétera estamos bajo en norteamérica y es un cuerpo que se llama ARIN A-R-I-N el latinoamericano es LACNIC pero realmente tenemos muchísimas muchísimas relaciones con los latinoamericanos de LACNIC y también buenísimas con los de ARIEN y estamos muy muy metidos somos como un pueblo muy puente entre todas estas cosas que es muy útil para el tema de gobernanza de internet Eduardo ha estado metido en esto por años y este tema de poder ser bicultural bicultural español-inglés y un poco técnicamente porque traducir temas técnicos así que Puerto Rico está muy bien ubicado muy bien afectado en el tema de internet de las cosas que están pasando buenas en Puerto Rico Puerto Rico tiene como les dije buenas penetraciones buena velocidad va mejorando las compañías están invirtiendo y eso es buena noticia en un ambiente de una economía constrayéndose que sigan con esas inversiones así que con eso dicho pues una nota de agradecimiento a los organizadores y continuamos con la actividad A-R-I-N Gracias